Creo que ya no. Buenas tardes de nuevo, compañeras y compañeros legisladores. Después de analizar los acontecimientos ocurridos el pasado 7 de septiembre, en donde a toda prisa se aprobó la por la mayoría de las diputadas y diputados, afines al actual gobierno una serie de reformas a la constitución local, así como otras disposiciones legales en entidad, lo anterior deja muy mal precedente a esta décima octava legislatura. Como ustedes sabrán, el pasado 28 de agosto del presente año, a las 7 de la noche, ingresó una iniciativa para reformar la constitución local por parte del grupo legislativo de Morena. Esa iniciativa se le da lectura en el Pleno el 7 de septiembre y se turna a comisiones y en unas cuantas horas es dictaminada y aprobada por el Pleno el mismo 7 de septiembre en la sesión tercera del primer periodo ordinario de sesiones del primer año del ejercicio constitucional de esta legislatura. El Grupo Legislativo de Acción Nacional estamos sumamente preocupados por la actitud soberbia y carente de tacto político asumida por la mayoría oficialista que hoy gobierna en la entidad. Para robustecer mi posicionamiento como grupo legislativo, me voy a permitir hacer las siguientes aclaraciones. Primero, no estamos de acuerdo en la reforma a la constitución local aprobada vía Fast Track, en donde la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción pasa a ser considerada un híbrido similar a los organismos constitucionalmente autónomos, OCA. Sin embargo, las designaciones dejan de ser escalonadas. Con ello, una sola legislatura designará la titular o titular de Fiscalía por un periodo de 12 años. Tiempo en el que transcurren dos periodos de gobernatura y cuatro legislaturas diferentes. Esto implica que quede en manos de una sola legislatura la designación de magistraturas y fiscales. Esto sin duda vulnera el Estado de Derecho y con ello no garantiza un eficaz combate a la corrupción. Hasta el día de hoy, la actual Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción no ha sancionado a un solo servidor o ex-servidor público, a excepción de algún adversario político. También quiero mencionar que no tiene ni siquiera una hora que hemos recibido el currículum de los aspirantes a ocupar el cargo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Por lo tanto, desconocemos la trayectoria así como si cuentan con la capacidad para ejercer dicha responsabilidad. Tampoco hemos tenido la oportunidad de reunirnos con ellos para entrevistarlos y conocer más acerca de sus conocimientos. Hago un llamado a todas las fuerzas políticas representadas en este Congreso a tratarnos con mutuo respeto y a generar un trabajo legislativo en conjunto como se mencionó desde el principio y no se ha hecho. Ojalá que en la discusión y aprobación del ordenado en el transitorio segundo del decreto N-002 nos permitan participar y enriquecer dichas iniciativas. Por las consideraciones anteriores mencionadas, es que mi voto será en contra de este punto de acuerdo. Es cuanto.